Hablando la verdad que te pongo en mar, y yo no sea que he venido Tal vez no me pese de que la venga en mar, en esa armonía de nuestro amor Hasta que me desvira mi corazón, a perderte, a perderte, a perderte, a perderte Ya llegó el final de esta relación, ya no me amas tú, no me has por ti Ya me olvidarás, de chief o así, no voy a comer, no es fácil para mí Ya llegó el final de esta relación, ya no me amas tú, no me has por ti Ya me olvidarás, de chief o así, no voy a comer, no es fácil para mí Eso te pasa a mí Y para mi amigo de gamba, Orlelio Patricio, échalo primo, comisión de Elisa de Coneigo, píjalo baño. ¡Vamos! A perderte, a perderte, a perderte, a perderte, a perderte, ya llegó el final, esta relación, que no me amas tú, aún te ha ocurrido, ya te olvidarás, te escucho decir, no voy a poder para mí. Ya llegó el final, esta relación, que no me amas tú, aún te ha ocurrido, ya te olvidarás, te escucho decir, no voy a poder para mí, para mí, para mí. ¡Vámonos! ¡Ay, qué rico! ¿Otra vez? ¡Sumbre, parrio! ¡Barrio, barrio! Ya llegó el final, esta relación, que no me amas tú, aún te ha ocurrido, ya te olvidarás, te escucho decir, no voy a poder para mí. Ya llegó el final, esta relación, que no me amas tú, aún te ha ocurrido, ya te olvidarás, te escucho decir, no voy a poder para mí, para mí, para mí. ¡Y arriba, Vicky! ¡Te queremos mucho! ¡Otra vez! ¡Sumbre, barrio! 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 Yo te amo y es la verdad Yo a ti yo te amo y es la verdad En mí te acordarás, en mí tú pensarás En mí te acordarás, en mí tú pensarás Todo a ti yo te amo y es la verdad Todo a ti yo te amo y es la verdad Tumbo y grata para ti Así Chucha vida Vamos a ensayarás, pero como de este perro Con culpa de tu desprecio mi vida se va acabando Dejándome las heridas, que es triste vivir así Con culpa de tu desprecio mi vida se va acabando Dejándome las heridas, que es triste vivir así Sabes cuando he sufrido, con confiar en mi mujer Sabes cuando he llorado, con confiar en mi mujer Pero yo sé que algún día Me acordarás mi cariño Y cuando ya sea tarde Llorando me buscarás Pero yo sé que algún día Me acordarás mi cariño Y cuando ya sea tarde Llorando me buscarás De niños olvidarás De niños olvidarás Pero que no lo quisimos Y de borracha Vamos Bayro, vamos Bayro Vamos Bayro, vamos Bayro Hay que ir a King de San Vicente Hay que ir aения Algunas Así mi vida se va acabando, dejándome darme heridas, que triste es vivir así, por culpa de tu reprecio, mi vida se va acabando, dejándome darme heridas, que triste es vivir así. Sabes cuánto he sufrido, por confiar en tu querer, sabes cuánto he llorado, por culpa de mi mujer, pero yo sé que algún día recordarás mi cariño, y cuando ya sea tarde, llorándome buscarás. Pero yo sé que algún día recordarás mi cariño, y cuando ya sea tarde, llorándome buscarás. Y llorándome buscarás. Pero yo sé que algún día recordarás mi cariño, y cuando ya sea tarde, llorándome buscarás. Pero yo sé que algún día recordarás mi cariño, y cuando ya sea tarde, llorándome buscarás.